¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré una batería Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré un lindo piano Plim, plim, lindo piano Tra, tra, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré un acordeón Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré una guitarra Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré una trompeta Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré una batería Tara, tara, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín En la feria Cepillín Me encontré un lindo piano Plin, plin, lindo piano Tara, tara, la batería Tu, tu, la trompeta Tara, tara, la guitarra Bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria Cepillín Y... ¡Ejo! ¡La feria Cepillín! ¡Ejo!